Bueno, llegamos, llegamos a nuestro destino. Ya estamos aquí. Doña Rosa viene algo despeinadita. No, es que estoy concertada hasta donde estoy. Hasta donde, ah. Yo quiero, contenta, Doña Rosa. No, el camino fue descortada hasta acá y ahí. Ah, sí. Ahorita estoy descontada. ¿Algo en la ciudad? Escuintla o Santa Lucía. Ah, está en Santa Lucía. Aquí estamos en Santa Lucía, Doña Rosa. No, pero ni lo sabía anoche. Ni usted tampoco. Gracias. ¿Y el cumpleañero? Ahí, ahí está parada. Ah, ya está el cumpleañero. No, pues qué bien que estamos acá, ya. Vamos a ir a disfrutar de este día ahí con el cumpleañero. Sí. Gracias a Dios llegamos súper bien. Ahí Doña Rosa muy contenta. También la Marcelita. Sí, usted, gracias. Y sus hermanitos. Es primera vez que... Me animaron a ellos. Gracias. Sí, es de aprovechar, Doña Rosa. Gracias. No, y... Sí, es cierto, ¿verdad? A salir un poquito, ¿verdad? Me imagino que Marcelita está muy contenta que se vino su hermanita, su hermanita, con su mamá. Sí, es bonito convivir en familia, ¿verdad? Sí. Qué bien, ¿verdad? Hasta Doña Rosa anda ahí, muy feliz. No, todo es trabajo, Doña Rosa. Hay que distraerse. Sí, porque si uno no hace eso, todo el tiempo está matando uno ese trabajo. Exactamente. Sí. Sí, ya con la mente más. Y se puede hacer uno más trabajo, pero ya ha despejado la mente en otra cosa. Sí. Gracias. Es muy bueno, es muy bueno que esté usted reunido con sus hijos. Bueno, no, todo es verdad, porque todavía faltan algunos, pero... Falta la María y Julia, chico, se fue a trabajar. ¿Estás contenta, Marcelita, vení para acá? ¿Estás contenta de andar con tus hermanitos? Sí. Ah, ¿ya viste usted, mira? Sí. Sí, se nota, se nota la felicidad. Otras veces, Marcelita, siempre cuando se venía, ¿verdad? Ella se quedaba, se venía muy triste, ¿verdad? Porque se quedaba su hermanita, y ahora ya anda con su hermanita. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí andas contenta, Marcelita, que anda tu hermanita. Sí. Ah, y estás contenta que andas con tu mamá también. Ajá. Ah, qué bien. Pues aquí estamos entonces. Un poco acalorizados, ¿verdad? Sí. ¿Qué me conoces acá? ¿Ah? Yo no conocía. ¿Lo conocía? No. Primera vez que no lo conocí. Sí, no, y es primera vez también que venimos todos, ¿verdad? Porque yo tampoco había venido aquí, aquí en este... Escúntale si ha estado en el parque y ha estado en lugares que sí a comer, pero menos aquí no. No, no, ¿verdad? No, ¿verdad? Supuestamente no. Ajá. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces vamos a ir a comer. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces vamos a ir a comer. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿de dónde, a qué lado? Sí, ¿no? ¿Ha cortado yo caño y ha trabajado yo? ¿Y es duro cortar caño, doña Rosario? Ah, duro. Sí, un gran solón como usted ha dado ahorita. En serio, ha trabajado usted. Sí. O sea que este sol para usted no es nada. No. No es nada. No está adaptada. Ya, ya, gracias a Dios que el mismo, la misma podreza le enseñé a ser persona a uno, porque yo a trabajar en este gran calor y ahorita gracias a Dios que se acercó una gran persona a la par de nosotros y como dijo Marcel anoche, como que fue un gran padre para nosotros. Hasta yo también acachaba en ello, porque mire, Romario se acercó a nosotros ayer. No teníamos nada. Y sin pensar ni un segundo, se acercó a él, a nosotros, llevó alimentación. Le doy gracias a Dios. Sí, ahí sí que son personas que Dios le ha puesto en el camino. Ahí sí que como dijo, son ángeles que Dios le ha puesto para que ellos en esta cierta manera la apoyen, ¿verdad? Y también pues que Dios también bendiga la vida de ellos. Donde quiera que anden, ¿verdad? Ya que ellos se encuentran a veces manejando, ¿verdad? Ahí sí que Dios guarde el camino de ellos. Y como usted dice, ¿verdad? Ser una persona agradecida, ¿verdad? Por lo que ellos han hecho para usted, ¿verdad? Ahí sí que, qué bueno, doña Rosa. Yo me alegro pues que Dios haya permitido que llegaran estas personas a su vida de buen corazón, ¿verdad? Y las personas que también nos están apoyando ahí. Sí, con mucho amor, porque mire, ayer que no me encontraron en la casa. Ellos no me encontraron porque yo estaba en mi trabajo, como dichosamente que está muy descaso la fruta. Y entonces nosotros íbamos caminando, pero ellos no dijeron porque no estaba y nos vamos. No, me dieron, dieron vuelta y nos trajeron para la casa. Yo agradezco el gran esfuerzo que ellos hacen. Ellos hacen mucho trabajo por nosotros y grandes bendiciones para ellos, lo que trabajan las muchachas y más el chofer también y todo el público que nos está ayudando también. Es cierto, ¿no? Sí, muchas gracias. Que bien, ¿verdad? Que Dios ha puesto a don Miguel en el camino de ustedes, ¿verdad? Y gracias a don Miguel y a esta fuente que es el canal, ¿verdad? Doña Rosa pues se ha sentido muy a gusta y que bien que las personas que le han tocado, Dios ha tocado el corazón de ellos, ¿verdad? Y han apoyado ahí a doña Rosa, a Marcelita y gracias a Dios a seguir ayudando a muchas personas, ¿verdad? Sí. Ajá, pero en esta ocasión este es un día muy bonito. Bueno, hasta yo me siento contenta. Todo eso es el plan de Dios, ¿verdad? Como es eso que Dios tiene el control sobre todas las cosas, ¿verdad? Y ahí sí que si Él no permitiera nada, nada se realizara, ¿verdad? Ahí sí que de primero es una misericordia de Dios y ahí pues corazón de las personas, ¿verdad? Que ha permitido que todo esto se llegue a ser realidad, ¿verdad? El apoyo y que Dios bendiga la vida de cada uno que ha apoyado a doña Rosa hasta hoy, que bendiga la vida, sus trabajos, la vida de cada miembro de sus familias, ¿verdad? Que les dé salud porque sobre todo la salud, ¿verdad? Es lo principal para que todo se llegue a lograr, ¿verdad? Ahí sí tienen las bendiciones para cada uno. Es cierto, doña Francis. Sí, es cierto, ¿verdad? Que gracias a todas las personas, a todos los suscriptores que han aportado algo para doña Rosa, siempre se las agradece, ¿verdad? Porque también sin ellos uno tampoco, más que todo, no generaría todo esto, ¿verdad? Porque gracias a las personas que miran los videos y todo eso, es como, es que es esa fuente, ¿verdad? De bendición para todos, ¿verdad? Y es por eso que hasta nosotros andamos acá disfrutando de este día tan bonito, ¿verdad? Con doña Rosa. Yo te alegro porque dijeron que doña Francis también. ¿Se sintió más a gusto? Sí, algunos nos van a llevar, dije yo. Yo pensé que en un lugar, yo dije que donde hice los 15 años de Marcela porque ahí nos metimos. Ah, sí. Pero no vale porque ya pasamos de largo. Así nos venimos por un extravío para llegar más, este, más, más ligero, ¿verdad? Porque si nos hubieran venido por toda la carretera, era un poco más, más largo el camino, ¿verdad? Sí. Y sí, no, yo cuando miré a doña Rosa así, bien contenta, bien, me impresionó, ¿verdad? Porque qué bien, ¿verdad? Eso es la forma de vivir, vivir contentos de que usted ahorita salió con sus hijos, ¿verdad? Y aunque no, todo va siempre, como mamá, me imagino que usted hubiera querido que todos se vinieran, ¿verdad? Y nosotros también nos hubiera gustado que todos estén aquí, ¿verdad? Por el trabajo. Por el trabajo, es cierto, ¿verdad? Pero disfrute de este día, doña Rosa, qué bien, ya despeje su mente, que todo esto le sirva a usted. Olvídese de todas las penas para mí. Y cuando entran hasta allá, olvídese. Sí, olvídese de sus penas. Y como yo siempre, la otra vez le decía, aprecia a Marcelita, a sus hijos, mire todo eso. Y así es cuando, venimos con Marcelita, cuando nos venimos con Marcelita, aquí al hospital y todo. Así mismo el trato que don Miguel, así como trata don Miguel, así mérito. Es el mismo trato que Marcela recibe cuando Marcelita se viene con nosotros, ¿verdad? Ajá, y en esta ocasión doña Francis también nos acompañó, ¿verdad? Ahora me viene yo también a conocer un poco. Sí, es cierto. Porque no es de este lado, si no. ¿No había llegado? No, como le contaba Miguel, va como en la capital, a veces uno solo en la área de la capital se mantiene, ¿verdad? Ya para este lado yo ya no caminaba, pues ahora pues también estoy contenta de venir a conocer. Porque primera vez Marcelita va a salir con sus hermanos. Ajá, entonces vamos a, bueno, primero vamos a ir a comer, ¿verdad? ¿Dónde está tu compañero? El compañero anda viendo, es que anda contento ahí, anda viendo. ¿Dónde anda jugando? ¿Ya anda tranquilo el muchacho? ¿Allá viene? Ya, no, 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 no. Aquí está Julito, entonces vamos a entrar y vamos a llevar. Es cierto. Vamos todos de la mano. Ahí va Don Miguel. Ha agarrado de la mano del compañero. Vamos a agarrar de la mano. Ya no lo escuchamos. Ahí viene Carlos. Cuidado. Guén. Huh, sea. y 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 hermoso lindo no la soñé y nunca he entrado en esta área si he caminado en esta área pero trabajando Dice que por aquí ha pasado pero a trabajar, a cortar caña nada que vaciar y a trabajar vamos vamos bueno ya vienen ahí entrando los los niños y doña Rosa como miras aquí te gusta esta calidad mira el árbol de navidad ve mira voy a pasar el árbol de navidad voy a pasar el árbol de navidad hasta doña Rosa se va a quedar asombrada emocionada va a regresar voy a tomar una foto a la parte del árbol de navidad doña Rosa vamos vamos todos vamos vamos una foto una foto wow ay si todos 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 juntos doña rosa diga que bueno entonces primero así la comer va bueno hermoso y lindo